Música Hey, es solitito aquí Y si tu amas el dinero sabes que tu morirás por él Quieren crecer, da dinero y da visión Quieren sobresalirte, quieren ser el mejor Te crees que como un alma tu tienes el control Se levanta, no pudo dormir muy bien Es que, maldiciendo, porque matró tu inocente Es que, ya Dios pide, que lo saca de este infierno Ojo es que le pide, por el camino corre esto Andan en la calle dice ser maleante, eso le temen a la muerte Andan en la calle dice ser maleante, eso le temen a la muerte Y es sencillo, alas de gatillo amanecer de Ñu al corillo Sin saber lo que estaban pensando tus enemigos Sabes que en la tierra no te quieren ni vivo, ni vivo, ay maleante Estas matando, óyeme maleante, ya no sabes lo que haces Dices que no es mi moro y no va a hacer las fases En tu mente la muerte es la única frase Ay maleante Gente sufriendo, familia están llorando Y tu maleante, el gatillo está salando Gente sufriendo, familia están llorando Y tu maleante, el gatillo está salando Jala gatillo, jala gatillo, para ver la sangre, corre, para ver la sangre, corre Jala gatillo, jala gatillo, para ver la sangre, corre, para ver la sangre, corre Así que dale, dale como me enseñó mi fucking padre Acá 9.40 la idea en la calle Cuando estoy matillo quiero ver correr la sangre Ay, corre la sangre Así que mátele, quiso dile Los tiempos socios han cambiado Reina la muerte El que no estén aventurados No tiene suerte El fin del mundo se completa Y hasta por verse Mi prójimo sigue cayendo Luz a la mente La sangre en las calles corriendo Es evidente Masacre falsa de este mundo Y ando rotundo No sé qué pasa con mi gente Con este mundo Es el que lucha por su orgullo Y muere en vano Y el que mata por lo suyo Hace un hermano Y son las leyes de la vida Reglas de calle Mi gente sigue prohibida Tierra de nadie Tierra de nadie Así le llaman Para ti te debes un dinero Con los balas de los pecan Pues Eres mi tierra Que Puerto Rico Que son las de maliante Cunas de gatillero Hay gente buena Pero tiene miedo De que salgan a la calle Y le maten a su hijo Tú la encendida O acribillado Al estilo de mi gente Que se ha criado en Mario Que es maravilloso Y que es alante Que es benévolo Que hay que cuando tire para delante Corre y corre Se escuchan los disparos Con cara de asombro Me tiran todos los manos Que comentaba Que se guillaba Que donde quería que él iba Salvan la compañía Y ahora lo ves Y te sorprende Tu cuerpo está Echacado Y lleno de boquete Así es mi mierda Tierra de nadie Hasta no acuerdas O al más malo Seguirá de manaje No queremos muerte a mi tierra Que todo manazo Ya cule su arma No queremos muerte a mi tierra Quieren ir por siempre La paz y la karma No queremos muerte a mi tierra Que todo manazo Ya cule su arma No queremos muerte a mi tierra Quieren ir por siempre La paz y la karma Gente sufriendo Familia están llorando Y tú, maleante, el gatillo está hablando En que tú riendo, familia, están llorando Y tú, maleante, el gatillo está hablando Es Tordidito aquí, The Green, hey Valdadero imperio, los demás imitadores Gracias por ver el video